Hola hola, gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio. Este video es para todos los jóvenes emprendedores y soñadores. ¿Estás listo para descubrir el increíble mundo del emprendimiento y las oportunidades ilimitadas que te esperan? En este video te mostraré 20 ideas pensadas especialmente para ti, desde el auge del marketing digital hasta la sostenibilidad, pasando por la creatividad desbordante de los negocios artesanales. Tenemos una lista llena de inspiración y potencial. ¿Te apasiona la tecnología? ¿El cuidado del medio ambiente? ¿La moda o la educación? Pues tenemos algo que te encantará. Prepárate para descubrir ideas que se adaptan a tus intereses y habilidades, listas para abrir tus intereses y abrir puertas a nuevas oportunidades. No importa si estás buscando tu primer paso en el mundo empresarial, o si ya tienes una idea brillante en mente, este video te dará el impulso que necesitas para dar el siguiente paso. Es hora de convertir esos sueños en realidad. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Número 1. Servicios de marketing digital. Ofrecer servicios de gestión de redes sociales, SEO, publicidad en línea, etc. a empresas locales o en línea. Número 2. Tienda en línea de productos artesanales. Crea una plataforma de comercio electrónico para vender productos hechos a mano, como joyería, arte o ropa. Número 3. Consultoría en tutorías educativas. Brindar servicios de tutoría en áreas específicas, como matemáticas, idiomas o ciencias, a estudiantes de diferentes niveles académicos. Número 4. Gimnasio o clases de fitness personalizadas. Ofrecer entrenamiento personal, clases grupales o programas de acondicionamiento físico adaptados a las necesidades individuales. Número 5. Servicio de entrega a domicilio ecológico. Crear un servicio de entrega sostenible, utilizando bicicletas eléctricas o vehículos eléctricos para minimizar la contaminación. Número 6. Plataforma de intercambio de habilidades. Desarrollar una plataforma en línea, donde las personas puedan intercambiar habilidades, como clases de idiomas, música, cocina, etc. Número 7. Agencia de organización de eventos temáticos. Organizar eventos personalizados y únicos, desde fiestas privadas hasta eventos corporativos. Número 8. Desarrollo de aplicaciones móviles. Crear aplicaciones útiles o entretenidas para dispositivos, desde juegos hasta herramientas de productividad. Número 9. Servicios de consultoría de diseño web. Ofrecer diseño personalizado y consultoría para empresas o individuos que deseen mejorar su presencia en línea. Número 10. Negocio de suscripción de alimentos. Crear cajas de suscripción mensuales con alimentos saludables y orgánicos. Número 11. Servicio de asistente virtual. Ofrecer servicios de asistencia administrativa, gestión de correos electrónicos, programación de citas, etc. De forma remota para empresas o emprendedores. Número 12. Producción de contenido multimedia. Crear contenido audiovisual como videos, podcast o animaciones para empresas que buscan promocionar sus productos o servicios. Número 13. Tienda de ropa vintage. Montar una tienda física o en línea para vender ropa vintage o de segunda mano, aprovechando la tendencia de la moda sostenible. Número 14. Servicios de consultoría de finanzas personales. Ayudar a individuos jóvenes a administrar sus finanzas, planificar presupuestos, inversiones y ahorros. Número 15. Agencia de viajes especializada. Enfocarse en nichos de viajes específicos, como turismo ecológico, viajes de aventura o turismo cultural, ofreciendo paquetes personalizados. Número 16. Negocio de alquiler de equipos deportivos. Ofrecer alquiler de estos equipos para actividades al aire libre, como bicicletas, tablas de surf, equipos de camping, etc. Número 17. Plataforma de cursos en línea. Crear una plataforma de aprendizaje en línea para ofrecer cursos sobre una variedad de temas, desde habilidades técnicas hasta desarrollo personal. Número 18. Servicios de mantenimiento y cuidado del hogar. Ofrecer servicios de limpieza, mantenimiento de jardines, plomería básica, pintura, etc. para hogares y pequeñas empresas. Número 19. Tienda de productos ecológicos y sostenibles. Montar una tienda física o en línea que ofrezca productos respetuosos con el medio ambiente, desde productos de limpieza hasta ropa. Número 20. Consultoría de branding personal. Ayudar a individuos a desarrollar y gestionar su marca personal en plataformas digitales, desde redes sociales hasta estrategias de contenido. Espero que estas ideas hayan encendido la chispa creativa dentro de ti y te hayan mostrado un abanico de posibilidades que te esperan en el mundo del emprendimiento. Recuerda, la clave está en la acción. Toma esa idea brillante, trabaja en ella, planifica y ponla en marcha. No importa cuán grande o pequeño sea tu primer paso, lo importante es darlo. No olvides rodearte de personas que te inspiren, busca mentores y nunca subestimes el poder de tu propia dedicación y persistencia. El camino al emprendimiento puede tener sus propios desafíos, pero cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Tú tienes el poder de convertir esa visión en una realidad tangible. No olvides suscribirte para más inspiración, consejos y motivación para emprendedores. Juntos podemos construir un futuro brillante, lleno de innovación, creatividad y logros increíbles. Espero que este video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.